Para ti mi libra, ¿cómo te lo va? ¿Cómo te lo va con esas libras de más? Ya, echarle ahí, ya no echarle tanto al bolillo, ni a la chuleta, haz más ejercicio, ponte más en orden Ese equilibrio tiene que estar así como que, inhala amor y exhala todos tus peditos Porque de plano, mi vida santa, ay hasta aquí vuele con tanto despedorre que te traes libra Así es que cuídate eso, el estar así como que contraturado y como que como no como y critico Vas a andar muy chanchualón, que no le agarren los calzones agujereados Échele ganas, póngase guapo, póngase linda, 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 como una estrella y a brillar de contenta Vas a estar muy chanchualona, pero ponte en orden para que las cosas se te den libra